Hola. Hola. A veces el amor nos pone en aprietos. A ver, a ver. Vamos a calmarnos. No hay necesidad de sobredimensionar esta situación. No es tan grave. Y hasta en grave peligro. ¡Alvergencia! ¿Qué pasa? ¡Felicuagüe! ¿Qué? Los reos del penal de tierras flacas han tomado como rehenes a la sirueta Macarena y al Joel. ¿Qué? Los presos lo acaban de secuestrar. ¿Qué? No te pierdas. Al fondo del sitio. Hoy a las 8 y 40 de la noche en América.